La marcha va el primero de septiembre y todos vamos a Caracas. La mesa de la unidad del Estado Sucre ya tiene comprometido más de 5.000 personas que van ese día como aporte a este Estado para la gran toma de Caracas. Estoy seguro que este año vamos a salir de este régimen oprobioso, de este régimen militar y pseudo comunista que tiene el pueblo muriendo de hambre y muriendo a mengua. Por eso vamos a Caracas a exigirle con la contundencia moral de este pueblo, exigirle a las cuatro comadres del Consejo Nacional Electoral que ponga la fecha de referendo revocatorio, que ponga la fecha del 20%, porque ese día va a ser la primera victoria contundente, clara y evidente del pueblo de Venezuela. Porque esa aspiración que tuvo Chávez y que tuvo Nicolás de obtener 10 millones de votos, no lo pudieron hacer. Bueno, estoy seguro que ese día no vamos a recoger, no el 20%, sino 10 millones de votos, que esa va a ser definitivamente la sustitución de Maduro de Miraflores y la reincorporación de un gobierno democrático, de un gobierno libre, de un gobierno progresista en Venezuela.